Mientras que le mantengan la línea que vienen trabajando los funcionarios municipales, y vienen en rotación, tienen que ir. Si se niegan, le pueden hacer un sumario. Entonces, en ese sentido, estoy muy molesto, por eso te pedí que venga, que toda rotación de los funcionarios municipales lo rota el director de su área. O sea, hoy estamos en Cultura, en la Casa de las Artes, y siempre manteniéndole el sueldo, la categoría del funcionario, y lo trasladan al INDA, está bien. Siempre es como administrativo, por ejemplo. Exacto. Nosotros lo que velamos, que antes no había eso, antes te movían, te sacaban el sueldo y te mandaban a Barriga, Cultura, como pasó en mi caso. Yo lo hablo con propiedad. Entonces, eso no, por eso el sindicato está trabajando en lo que son la estabilidad y en lugares de cada trabajador. Los políticos, los cargos políticos, o sea, que son de su director a directores o otro cargo más abajo, eso la política lo puede hacer, el político que lleva de turno lo puede hacer. O sea que, digo, la tranquilidad del funcionario es que no le pueden bajar el sueldo y siempre en la línea, si son administrativos, son administrativos. No quiere decir que sean administrativos de A, no. Son administrativos general. O sea que ellos se pueden rotar donde el director lo necesite, porque, como dice el estatuto. ¿Te pueden, por ejemplo, enviar a algún lugar donde tengas turnos rotativos y vos trabajabas siempre, por decir un caso, ¿no? De lunes a viernes te envían a un lugar a trabajar sábados y domingos de manera rotativa. Bueno, los turnos rotativos no son todas las áreas, ¿no? Los turnos rotativos, justamente hay un turn cultura, los inspectores de tránsito, sereno, tener los inspectores de tránsito, cementerio y a veces indas, ¿viste? En esas áreas, digo, capaz que el funcionario mismo ha pedido que se le cambie alguno de esas áreas y puede ser que sí, que sean rotativos. Lo importante de todo, ¿qué es lo que pasa? El descanso rotativo. ¿Ok? Vamos a entendernos. Es lo que peleó el gremio, que antes los trabajadores descansaban a veces ni 24 horas y ahora tienen que respetarles las 48 horas de descanso, sea que trabajó 30 horas semanales o 40 horas semanales, ¿no? Está claro eso. O sea, que el descanso rotativo, no el trabajador, ¿está? O sea, que el director se pueda adecuar a tantos funcionarios, le da descanso una semana o arregla con el funcionario, bueno, este fin de semana estoy yo, el otro, bueno. Eso se llaman los descansos rotativos. Por eso te digo, manteniendo la línea de trabajo, no tocando el sueldo, las horas, que el funcionario no se ve afectado, lo que es económico y también psicológico, no tiene ningún problema. Cada director puede cambiar y rotar al funcionario. No, tampoco queremos un manoseo, ¿no? Eso no. Pero digo, sí, por supuesto. Tampoco queremos, no queremos tampoco una sanción por ese tipo de audio que sale de un edil, que es tan posible una sanción, ¿no? Porque si el funcionario se niega a acatar la orden de un superior, es posible sanción. ¿Es necesaria la firma del intendente cuando se rota el personal? No, no, por supuesto que no. Todos sabemos que las resoluciones que hace el intendente, o sea, resolución, quiere decir que tiene que resolver. ¿Quién resuelve? Puede resolver el director general, o siempre resuelve el secretario general y el intendente de turno. Es una resolución. Lo que es rotación lo puede firmar solamente el director. ¿Han tenido denuncias acá en el gremio? ¿Por qué están hablando de persecución, de maltrato psicológico? No, eso es bueno que me pregunté, porque no tenemos ningún tipo de denuncia. Entonces, todos sabemos cómo nosotros lo manejamos. Nosotros pedimos al socio que venga que haga la denuncia puño y letra, porque desde que yo me dije que vos me miraste, eso no va más. Entonces se le hace una nota de puño y letra del compañero, que a nosotros le interesa el número de células y la firma. Luego ahí el gremio hace la acción que tiene que hacer.